1, 2, 1 Si por allí nos vemos, ni nos saludemos Olvídate que existo, si me escribes queda visto No pases caminando por mi mente No, tú lo sientes y estamos conscientes Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente y hasta murió, bebé De casualidad, si nos encontramos ni nos conocemos Solo un ave más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente y hasta murió, bebé De casualidad, si nos encontramos ni nos conocemos Solo un ave más, esto se va a dar, pa' que lo olvidemos Sin más, esto se va a dar, pa' que lo Herman Gracias.